Yo soy Rony Araujo, soy uruguayo, estoy en sí. Estudié en la Escuela de Bellas Artes de Montevideo, hice discurso de seis años y después seguí independientemente tomando más conocimiento de los que podía, viendo otros pintores o leyendo un poco. Los pintores que nos influencian a todos los pintores uruguayos son por supuesto de Joaquín Torre García, todos hemos pasado por la etapa de Torre García, inevitablemente. Y después me influenció todo, me han influenciado todo, quizás porque decís que me influenció Picasso, me influenció Picasso, me influenció, yo qué sé, Mondrian, me influenció Polquín. He pasado por todas las influencias. En realidad cuando uno empieza a pintar se le pega todo tipo de... Uno ve a Miró y se le pega a Miró, uno ve a Picasso y se le pega a Picasso. Y después uno se pasa el resto de la vida tratando de sacarse encima todo eso que se le pegó. A ver si uno encuentra un estilo propio, por llamarlo de alguna manera. Yo varío de un estilo a otro. Hay cosas que me gusta hacerlas de pronto de un modo expresionista, o hay cosas que me interesa hacerlas de un modo clásico, o a veces, muy pocas veces voy a la abstracción, pero a veces también tengo ganas de hacer algo abstracto. Bueno, de las escuelas pictóricas yo diría que pasé por todas, pero no me quedé en ninguna. Hay un problema que veo yo en mucha pintura que es la autocopia. Un tipo encuentra un estilo y empieza a autocopiarse a sí mismo. Y eso yo no lo puedo hacer. Yo de pronto pinto series de cuadros, ¿verdad? Puedo pintar 15 cuadros de determinado estilo. Y de pronto salto a otra cosa porque me aburre hacer símbolo. Entonces de pronto abarro y de determinado estilo, paso de pronto hago cubismo y de pronto paso a expresionismo. Y hago yo, qué sé, una serie de cuadros expresionistas, y de pronto paso, no sé, a algo que esté cerca, sin ser abstracto, cerca de la abstracción. Porque a veces hago cosas que están entre la abstracción y lo figurativo. Estoy en ese territorio intermedio, ¿no? Pero no tengo ninguna cosa escuela definida, que digo, estoy dentro de tal cosa y de ahí no me mueve nadie. Estoy permanentemente de un movimiento de un lado a otro. No estoy fijo en ningún lado. El haber vivido en diferentes países es una cosa bastante problemática. Porque, por ejemplo, yo nací en Uruguay y era un pintor uruguayo, ¿verdad? Y después, cuando uno es un pintor de determinado país, uno adquiere como el espíritu de ese país. Yo le llamo espíritu porque es lo que experimenté siempre. Uno vive en Montevideo y llega un momento que contacta con el espíritu de la ciudad, ¿verdad? Uno escucha a Piazzolla y está viendo a Buenos Aires, me refiero concretamente a eso, ¿verdad? Y con la pintura pasa lo mismo. Y entonces el hecho de cambiar de un país al otro requiere... Se produce un shock muy fuerte ahí en ese momento. Yo, por ejemplo, fui a Venezuela y era de pasar a un país como melancólico, como Uruguay, con una cultura de la tristeza, como tenemos los tangueros, a pasar a una cultura tropical como lo era Venezuela. Fue un shock tremendo y uno tarda en acostumbrarse porque hasta que uno no entiende el espíritu de la ciudad. Cuando yo entendí el espíritu de Caracas, comencé a pintar dentro de ese espíritu, ¿verdad? Luego volví a Uruguay de nuevo, es que tuve una experiencia bastante desagradable. Todos esos años de dictadura que tuvimos que soportar el Uruguay. Y después me salió un trabajo en Paraguay y fui a trabajar a Paraguay y otra vez tuve ese shock cultural tremendo que me llevó como cinco o seis años entender el espíritu de la cultura de Paraguay, de la cultura de la ciudad y de esa cultura tropical, ¿verdad? Que la llegué a asimilar muchísimo. Y cuando había asimilado esa cultura, viene el salto a Australia, que es algo totalmente diferente, con una sociedad absolutamente diferente, con una ciudad totalmente diferente. Eso debe ser de Macondo a Nueva York, más o menos fue, ¿no? Entonces, todavía es un shock y todavía estoy experimentando porque por momentos contacto y por momentos me cuesta mucho trabajo. Pero estoy en ese proceso. Como ejemplo de lo que es la asimilación de una ciudad, pongo esto que es bien característico. Por ejemplo, este es un cuadro de la ciudad de Asunción que ya fue realizado después de haber vivido en Paraguay durante más de 20 años. Creo que hacía como 20... Sí, no sé cuánto... Más de 20 años hacía que vivía en Paraguay cuando pinté esto. Pero ahí ya había asimilado lo que era la ciudad. Acá voy a poner otro ejemplo más de la pintura que también es absolutamente paraguaya, ¿no? Pero curiosamente es la calle Montevideo y el Paraguayo Independiente se llama esta calle. Es una manazada. Pero ya cuando había asimilado totalmente el espíritu de la ciudad, ¿verdad? A eso me refería con el espíritu de la ciudad. Este es un ejemplo de lo que es la pintura con influencia de la cultura uruguaya, Torre García y constructivismo, ¿ves? Pero es que es ya una pintura más melancólica, que es más rioplatense, ¿verdad? Entonces yo he pasado todo el proceso desde la melancolía rioplatense a los fuegos artificiales del trópico. No sé cómo llamarlos realmente. Pero he pasado por todas las temperaturas culturales. He pasado desde la cultura, inclusive cultura europea, a la cultura tropical. Y aquí estoy ahora en la cultura, no sé, en la multicultural Australia. Y aquí estoy ahora en la cultura.